Música Buenas, mi nombre es Enrique Cañete, vengo como preparador físico representando al Club Rubioñú y es la primera vez que asisto a este curso, la verdad es un curso super excelente no hay duda que se va a llevar la mejor información cada uno de mis colegas que estuvieron también presentes a sus respectivos clubes Mi nombre es Augusto Viso, entrenador nacional durante varios años por las selecciones de Venezuela Menores satisfecho por el trabajo de estos días que tuvimos acá desarrollando conjuntamente con estos 30 y pico de instructores de preparación física haber compartido las grandes experiencias, gracias por esa gran acogida que nos dieron aquí y que hoy me llevo en el corazón un Paraguay para mi país Mi nombre es Eda Carolina Jiménez Santa Cruz, vine representando a dos instituciones Olimpiadas Especiales Paraguay y también a la APF por Futsal Femenino El curso fue muy bueno, fue muy ilustrativo pudimos comprender básicamente todos los factores que los profes nos enseñaron y agradecer al señor Douglas Martínez en nombre de la Asociación Paraguaya de Fútbol por realizar este tipo de cursos y que se pueda seguir haciendo para poder ir capacitándonos y a la vez poder también abrir el campo femenino para las siguientes PF que puedan estar aquí Soy el profesor Marcelo Díaz, estoy participando de este curso de la APF a través del desarrollo del programa de la Conmebol Represento al Club Deportivo Capiatá Estoy muy orgulloso de haber participado en este tan bello emprendimiento que está arrancando con los preparadores físicos tratamos de aprender y sacarle el máximo empeño a todo lo que fue por los disertantes estamos orgullosos de haber recibido todos estos conocimientos las experiencias también de ellos y también a la vez compartir una mesa de profesionales e intercambiar ideas como venimos trabajando agradecer a la Asociación Paraguaya de Fútbol en nombre de su presidente el licenciado Oscar Harrison y a todos los miembros de la comisión directiva muchas gracias ¡Gracias!